Esta tarde se produjo un lamentable accidente de tránsito en la Panamericana Sur, kilómetro 204, entre un ómnibus de la empresa Cruz del Sur y una camioneta. Según manifestaciones, indica que el conductor del auto menor tendría la culpa. En este hecho, solo el chofer del ómnibus salió herido y fue trasladado al Hospital San José para recibir la atención de vida. Los pasajeros esperan el transbordo a la ciudad de Ica. ¿Sabe qué es lo que pasó? ¿No se ha percatado? No. ¿Cómo han podido salir ustedes de ahí? Ah, tenían que romper la ventana. ¿Y ahora están esperando que se haga el transbordo? Ah, exacto. ¿Qué le han dicho? ¿Van a hacer el transbordo? Así es, está veniendo un carro de Ica. ¿Viene de Ica? Así es. ¿Usted también venía ahí? ¿Qué es lo que pasó, sabe? Tampoco se ha percatado. Están esperando el transbordo una hora. Amigos, ¿qué es lo que pasó? Están esperando. ¿Qué es lo que pasó? ¡Masco! ¿Quién tenía la culpa? Reto Ceres, cuidado. En el peritaje, mira. En el peritaje, amigo. En el peritaje, amigo. ¡Masco! Gracias.